Hola César, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola amigos de seguidores de nuestro canal. Hoy voy a mostrarles un proceso diferente. Había mostrado en un proceso anterior cómo hacer un plato como este, que no debía llevar tornillos, acá todavía falta terminar esta parte. Y que ese plato había sido construido con una contraplantilla. Hoy lo vamos a construir de una forma totalmente diferente. Vamos a construir este plato con un brazo mecánico, que nos da exactamente esta parábola que necesitamos, sin necesidad de usar una contraplantilla. César, perdóname, una parábola, no, más bien un segmento de la circunferencia. Sí, es que finalmente la presentación es como si fuera una parábola, pero es un arco que corresponde a un metro con 20 de diámetro. De una circunferencia de ese diámetro. A ver, antes invito a todos aquellos que nos ven a través de nuestro canal que se inscriban en nuestra página. No tiene costo. Simplemente para nosotros seguir dándoles a ustedes ese material que se ha hecho interesante de acuerdo a los comentarios de ustedes mismos. Simplemente nosotros queremos compartir con ustedes este conocimiento que es muy artístico, es muy manual y que en el mundo se está volviendo a mover mucho la parte del torneado. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes todo este gran conocimiento y lo seguiremos haciendo de una forma incondicional. Bueno, para este plato que vamos a construir es muy importante seleccionar la madera para que quede una superficie muy buena donde al final no haya ningún resane. Este plato lleva dos montajes muy especiales. Vamos a ver entonces cómo debe ser montado. César, hablarnos un poquitico de las características de ese... ¿Qué madera? Acá tenemos un roble. ¿O lo vas a hablar más adelante cuando...? No, acá tenemos, digamos, una madera de roble. Para este elemento la madera debe estar totalmente seca. La madera es, como ya decíamos, es un elemento cóncavo donde aquí podemos mostrar la concavidad, o sea, toda la distancia que hay acá y que esta curvatura que está acá corresponde a una circunferencia de un diámetro de un metro con veinte. ¿Ese es diámetro o es radio? Diámetro, uno con veinte. El radio es uno con diez. Bueno, entonces, acá tenemos una pieza mecanizada desde la parte interna. Hay un segundo montaje que es para mecanizar esta parte. Recuerden que este proceso se lo mostramos hechos con una contraplantilla. Ahora lo vamos a hacer con un brazo telescópico y vamos a ver cuál sería la gran ventaja de un brazo telescópico. Disculpame César, esa parte trasera que vemos en este plato es la que corresponde al plato metálico donde se está mostrando la pieza. Cierto, entonces, mecanizamos a este lado, calibramos para que ya esté el espesor y ya después simplemente lo vamos a montar sobre otro plato y vamos a terminar esta parte. Entonces, ya hemos montado la pieza acá. Por este lado, cuando hacemos la pega de los tablones, cepillamos esta cara que quede unas uniones muy buenas y se van a dar cuenta que por este lado no está mecanizada la tabla sino que tiene de reacerrado todavía la superficie. Entonces, vamos a hacer el montaje. Entonces, es importante que una cara esté lo más plana posible que es donde vamos a montar el plato mesánico. Sí, para que nos quede bien montada sobre el plato. Acá tenemos esta otra parte que es donde tenemos la aspiración para el lijado. Recuerden que cuando hay una pieza de mucho diámetro genera mucho polvo y con este elemento vamos a aspirar por lo menos el 80% del polvo. Entonces, es interesante esa parte de protegernos del polvo. La parte de seguridad siempre será importante. Y cuando nos enfrentamos a una pieza de esas que tiene 50 centímetros de diámetro es muy importante la forma en que nos paramos y la forma en que atacamos la pieza para no hacer más fuerza de la que necesitamos y que si las herramientas están bien manejadas entonces vamos a hacer un buen trabajo. César, por favor, nos hablabas que es una pieza de 50 centímetros de diámetro. ¿Tiene un espesor de cuánto? Un espesor de unos 45 milímetros. Finalmente queda de unos 40 milímetros de altura la pieza. Aquí se está trabajando toda la misma madera. O sea, que eso de pronto nos garantiza que la pieza está muy compensada. Que está compensada. Sí, es importante, Víctor, esa inquietud porque cuando tenemos maderas de diferentes especies tenemos que balancear para que los pesos sean iguales. No tener en un lado madera más pesada o de mayor densidad que en el otro. Hay que balancear donde esta tabla debería ser igual a esta y esta que podría ser una especie diferente. Entonces estaría en el centro para que haya un equilibrio. ¿Revoluciones, César? En este momento estamos trabajando a unas 280 revoluciones por minuto. Esta pieza incluso puede trabajarse hasta unas 500 revoluciones por minuto. Pero recuerden que siempre es mucho mejor trabajar por debajo. Simplemente es tener herramientas bien afiladas. Pero sobre todo los ataques de las herramientas hacia la pieza deben ser moderados o muy firmes. Y cuando vaciamos con una gubia no hacerlo desde la parte perpendicular sino muy tangencial para que el desprendimiento de viruta sea muy fácil. Que les voy a mostrar enseguida ese proceso. Entonces, ya que tenemos la pieza acá y recuerden que lo importante aquí es el brazo telescópico que les voy a mostrar porque es un brazo que me puede ayudar para algunos trabajos interesantes y que muchas veces tenemos problemas del codo porque nos duele, porque hace mucha fuerza el hombro. Este brazo nos va a ayudar a esa parte y nos va a ayudar a hacer el trabajo más fácil y sobre todo en esta pieza que va a tener un vacío que pertenece a una circunferencia X. Entonces, vamos a hacer un trabajo mucho más fácil. Lo primero que debemos hacer acá es, digamos, la pieza está contorneada. Contornear es llevar la pieza a la sinfín, volverla lo más redonda posible. Gracias. 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 Gracias.